Ah, no, no, este es para usted y este es para usted, pero no lo hagan todavía. Este es para los dos ustedes y este es para los dos ustedes. Le compramos unas huellas a Ricardo y aquí. Ábranlo, ábranlo, no estoy grabando, abran, abran el regalo. Apúrese pues. ¡Ah! ¡Gracias por ustedes! ¡Gracias, hermano! ¿Una broma? ¿Es broma? No, pero es que hay que guardar bromeando con eso No, es confirmado Es confirmado ¡Es confirmado!